Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Continuamos en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima. Estamos en los 50 años de una de las cooperativas de caficultores más importantes que tiene el país. Y es la cooperativa de caficultores del sur del Tolima, Cafisur, que está cumpliendo 50 años. 50 años de desarrollo, 50 años afrontando muchas temporadas buenas, pero también una larguísima temporada casi que en las malas. Pero lo importante es el nuevo modelo de producción de café que se tiene en esta región. Y que sobre todo tiene una agencia que lo promueve que es Cafisur, la cooperativa de caficultores de todos los productores en el sur del Tolima. Muy buenos días, bienvenidos al sur del Tolima. Hoy nos encontramos en nuestro evento Expo Cafisur, una feria que agrupa a todos los proveedores de insumos, no solamente en la parte cafetera, sino también en la parte pecuaria. Estamos disfrutando de una feria comercial. Acá tenemos los proveedores de fertilizantes, de agroquímicos, de maquinaria, de equipo, de herramientas. Y aparte de eso, estamos realizando una feria comercial ganadera y una exhibición bovina. Para Cafisur, en sus 50 años, es muy importante poder compartir con todos los productores de la región, aparte del café, lo que tiene que ver con el cacao y también lo que tiene que ver con la ganadería. Tenemos el acompañamiento de Asoceú, quien con una charla sobre el uso del toro puro para el mejoramiento de la ganadería comercial, se ha vinculado a esta actividad que estamos realizando acá en Chaparral. Igualmente, con la empresa Genética Especial, tuvimos una charla sobre la calidad espermática para los procesos de toros que tienen que ver con el uso posteriormente como material para inseminación. Consideramos importante podernos vincular en una actividad que finalmente lo que buscamos es que todos los productores sean mucho más productivos y esa productividad firmalmente se traduzca en una mayor rentabilidad para estos productores. Vamos de una experiencia con el tema de café. Hoy, la zona del sur del Tolima, que cuenta con 24 mil productores de café, el 80% de esa caficultura se encuentra tecnificada. Eso que nos permite tener variedades resistentes al problema de roya, que en época de invierno ha sido una de las grandes falencias, una de las grandes deficiencias que hemos tenido y que ha afectado la rentabilidad del productor. Hoy, cuando tenemos el 80% del área sembrada en café en variedades resistentes, un trabajo muy grande que ha hecho servicio de extensión del Comité de Cafeteros del Tolima, ¿a qué tenemos que apuntarle? A los temas de productividad. ¿Y cómo partimos con esa productividad? Con los análisis de suelo. Nuestra cooperativa de caficultores para todos sus asociados otorga dos análisis de suelos al año, lo cual permite montar eficientemente lo que son los planes de fertilización, para que no sigamos aplicando productos que no son los necesarios para mejorar la productividad de nuestros cafetales. Cuando fertilizamos, vamos a tener una mejor cosecha, pero aparte de eso, estamos protegiendo nuestros cultivos ante cualquier adversidad que se presente. Al tener cafetales debidamente nutridos, pues lógicamente cualquier efecto adverso que se pueda tener por verano o por otras situaciones van a ser mucho más manejados. ¿Con qué continuamos? Lógicamente, si tenemos mayor producción, necesitamos tener beneficiaderos. Y eso es lo que estamos promoviendo. Cuando la cooperativa viene trabajando en implementar con todos sus asociados los beneficiaderos ecológicos tipo B4, es un desarrollo que viene desde la Federación de Cafeteros, pero que hemos venido ajustando en la forma de poderlos estructurar. Hoy tenemos este tipo de beneficiaderos bajo un sistema modular, de tal manera que el caficultor muy fácilmente, sin necesitar equipos de soldadura, ni hacer inversiones, lo que tiene que ver con la parte de cemento de concreto, pueda montar su beneficiadero. Con ello trabajamos dos conceptos muy claros. Reducir en un 90% el uso del agua. Aparte de eso, puede hacer la clasificación desde el balseo con el grano. Y en el despulpado, puede hacer una selección a través de la zaranda. Eso que nos permite que solamente fermentemos y beneficiamos el café que es de calidad. El café que es maduro, que es el que realmente permite que se exprese en una mejor calidad, lo que tiene que ver con el tema de taza. Pero adicionalmente, estamos respondiendo ambientalmente como debe ser. Reducción en el uso de agua, manejo de los lixiviados y manoja de la cacota, lo cual nos permite tener humus o tener una especie de baúl orgánico que posteriormente podemos reutilizar en nuestros cafeteros, en nuestros cafetales. Con eso, ¿qué buscamos? Pues lógicamente, mayor rentabilidad por calidad, pero también un respeto por las condiciones del medio ambiente. Y finalmente, ¿qué hace la cooperativa? Esos cafés muy bien beneficiados, que vienen de muy buenos cafetales, los introducimos al programa de café de finca, que van para los mercados del Japón, Noruega, Islandia, Australia y Estados Unidos, garantizando con ello una mayor rentabilidad para nuestros caficultores. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Equipos hecho. Motosierras, fumigadoras, guadañadoras, cortacetos. Hecho, orgullosamente japonés. Equipos profesionales al mejor precio. Hecho. Motosierras, fumigadoras, guadañadoras, cortacetos. Hecho, orgullosamente japonés. Bueno, muy buenos días a los amigos del mundo del campo. Nos encontramos hoy en el municipio de Chaparral. Chaparral es un municipio que está ubicado en el sur del Tolima, en la pata de la cordillera central, en lo que se conoce como el Cañón de las Hermosas, el Parque Natural de las Hermosas. Chaparral es un municipio cafetero, es un municipio cajaotero y un municipio ganadero. Chaparral se conoce como Chaparral de los Grandes porque en esta tierra han nacido tres presidentes de la República, Manuel Murillo Toro, José María Melo, Darío Echandía y otras personas importantes en el orden nacional. Por eso se conoce Chaparral como el municipio o la ciudad, como se quiera decir, y se le dice Chaparral de los Grandes porque ese es el reconocimiento que tenemos en el orden nacional. Chaparral hoy es uno de los municipios priorizados en el tema del posconflicto. Si logramos los colombianos encontrar la paz, si logramos los colombianos terminar con este conflicto interno, Chaparral será uno de los municipios priorizados y Chaparral se convertirá en la capital del sur del Tolima. Queremos que el país, que Colombia entera, conozca esta región que es la región del futuro, la región del posconflicto donde vamos a liderar procesos grandes de transformación y desarrollo en toda la región del sur del Tolima. Nosotros estamos impulsando el sector económico de la ganadería en el sur del Tolima. Chaparral está abanderando ese liderazgo en el sector ganadero. Por eso hoy estamos celebrando la segunda feria ganadera con el propósito de que este sector económico sea uno de los más importantes para jalonar el desarrollo. Hemos hecho una feria de exposición bovina con las mejores ganaderías que hay en la región, en el departamento del Meta, en el Cundinamarca y en el departamento del Tolima. Se han traído maravillosos ejemplares para darle a conocer a los campesinos y a los ganaderos las ventajas de lo que es aplicar la genética y la tecnología en la nueva dimensión que se tiene para este sector económico. Por eso hoy nos sentimos complacidos de ver cómo la gente ha entendido de que verdaderamente hay que invertir en la tecnología, en la ciencia, en el conocimiento para poder salir adelante. No podemos pensar en un municipio que se quiere desarrollar económicamente todavía aplicando las viejas prácticas de la ganadería. Hoy han venido a visitarnos las mejores haciendas que han hecho todo un trabajo en genética para mejorar la pureza de las razas y queremos transmitirles ese conocimiento a los chaparralunos. Se han hecho conferencias, charlas técnicas para capacitar a nuestros campesinos, a nuestros ganaderos y poder más adelante con el Ministerio de Agricultura, con el municipio de Chaparral, el departamento del Tolima, poderles liderar a ellos unos programas, unos procesos que le permitan transformar esa ganadería a la antigua, esa ganadería con costumbres normales, tradicionales, a entrar en el mundo de la tecnología. Por eso es el propósito de esta feria decirles a todos los colombianos que aquí hay un municipio pujante, un municipio que quiere el desarrollo y que estamos luchando para sacar adelante este municipio tan conocido en el plano nacional por los grandes personajes que ha dado en la historia política del país. Pero esto no ha sido solamente una feria ganadera, esto ha sido una feria también cafetera, porque estamos celebrando los 50 años de la cooperativa de caficultores del sur del Tolima. Una cooperativa que hace 50 años inició con 112 socios, hoy cuenta con más de 2.300. Una cooperativa que hace 50 años inició con muchas dificultades, hoy es una cooperativa que exporta café al mundo. Entonces estamos celebrando esos 50 años para reconocerle a esta empresa del sur del Tolima todo el trabajo y el sacrificio que ha hecho en desarrollo de las familias cafeteras asociadas a la cooperativa. Esto es importante, queremos apoyar el sector cafetero porque es el principal renglón económico del municipio, el sector cafetero, lo sigue el sector cacabotero y después el sector ganadero. Entonces hemos articulado con el sector privado, con la cooperativa de caficultores, la administración municipal, en un solo evento celebrar los 50 años de este sector económico de la caficultura y al mismo tiempo jalonar la ganadería en el municipio de Chaparral. Yo quiero invitar a todos los colombianos que nos escuchan a través de este medio, a través de los amigos del campo, para que vengan, visiten al municipio de Chaparral, vengan, hagan empresa en el municipio de Chaparral, inviertan en el municipio de Chaparral porque hacia el futuro el municipio de Chaparral va a ser la capital del sur del Tolima y esa es la invitación que le hacemos a todos ustedes, para que vengan, conozcan el municipio, se enamoren del municipio, inviertan y hagan sus empresas aquí en el municipio para sacar adelante toda esta región tan importante en el desarrollo de la economía nacional. Amigo guadañador, no todo lo que brilla es oro, cuide su platica, lo barato sale caro, que no le metan gato por liebre, para potreros, matorrales, malezas, carreteras, zonas verdes y soqueo, no lo dude más, la super guadañadora Uscuarna 143 R2 es su mejor alternativa, además, por potencia, rendimiento, resistencia y garantía, Uscuarna es más guadaña. Señor ganadero, recuerde que las ganaderías que asistan a exposiciones, remates de ganado y las destinadas a reproducción para mejoramiento genético, recolección y comercialización de semen o embriones deberán ser libres de tuberculosis y brucelosis bovina, Asocebulo asesora para que su predio sea libre de estas enfermedades. Comuníquese y conozca el programa de plan sanitario. Inamec, industria agrícola metalmecánica, línea completa de implementos para su tractor, líder en optimización agrícola e industrial. Pequeñas, medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Buenos días a todos los televidentes, hoy estamos aquí en Chaparral, Tolima, celebrando la segunda feria ganadera comercial y exhibición bovina, donde contamos con la presencia de varios ganaderos del país, como son del departamento del Meta, Cundinamarca, Tolima y de varios municipios de aquí del sur del Tolima. Estamos haciendo la segunda feria en nuestro municipio de Chaparral, fomentando este sector del renglón económico de nuestro municipio, del sur del Tolima, un renglón muy importante que después del café y el cacao de nuestro municipio, es el renglón tercero que dinamiza la economía de nuestro municipio. Y de verdad que estamos haciendo esta feria para fomentar el sector ganadero, buscando mejorar la genética, los movientes que tenemos en nuestro municipio de Chaparral. Por eso hoy hemos tenido varios ejemplares campeones nacionales en diferentes razas, para que la gente, para que los ganaderos, para que los empresarios ganaderos de este sur del Tolima, especialmente en nuestro municipio de Chaparral, vean cómo se puede hacer empresa, cómo pueden mejorar sus fincas, cómo pueden mejorar sus ganados y por ende mejorar el bienestar de cada una de sus familias. Aparte de eso, pues tenemos la feria comercial ganadera, tenemos 30 corrales donde está totalmente lleno, donde tenemos comercialización de los diferentes municipios de aquí del sur y de verdad que ha sido un éxito esta feria y por eso invitamos a todo el pueblo colombiano para que cuando este municipio de Chaparral haga estas ferias, vengan y nos visiten, que aquí los esperamos con los brazos abiertos, fomentando este renglón que es la ganadería, renglón importante para la economía del país, para la economía del departamento del Tolima y es lógico que para el sur del Tolima, especialmente en nuestro municipio de Chaparral. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ospina, hoy nos encontramos en el municipio de Chaparral, Tolima, y la verdad estamos muy complacidos, muy contentos de todo lo que encontramos acá, de la importancia que está acogiendo la ganadería aquí en el Chaparral, de una población es muy hacia el café, pero hoy en día estamos, están girando a producir muy buenos ganados, y vino ganadería de varias partes, encontramos ganados comerciales y puros el día de hoy, entonces la invitación es que apoyemos estos grandes eventos y que podamos fortalecer todos los días las razas, ya el Mese Sebu, Braham, Anguiro o sus cruces, entonces estamos aquí invitando, haciendo esta invitación cordialmente, extendiéndola todos los días para que sigamos apoyando y sigamos ejerciendo esta gran labor tan bonita que es la ganadería, estamos aquí contentos, estamos llenos de alegría, hablamos con las autoridades acá de cómo ha avanzado, cómo la gente está mostrando un interés para producir, para meter tecnología, para mejorar la genética, para mejorar sus actos que ellos tienen el día de hoy, y también tenemos al fondo, como podemos ver, unas razas comerciales que son producidas acá, con dificultades y todo, pero ellos siguen persistiendo, siguen insistiendo, y es muy importante resaltar eso, con todas las dificultades que ha tenido aquí el municipio, ellos no pararon, sino que siguieron, y con esto que estamos aquí en el día de hoy mostrando, pues con mucho más razón, están entusiasmados, están motivados, dicen, bueno, vamos a ir para adelante, vamos a mejorar las cosas, entonces agradecimientos a todos los visitantes, a la localidad de Chaparral. Muy buenos días amigos productores, hoy queremos enviar un mensaje para los cafeteros de Colombia, contamos en Finagro con recursos para el incentivo a la capitalización rural, para siembra de nuevas variedades resistentes, con beneficio del incentivo a la capitalización rural. Este es un programa que ya viene ejecutándose desde hace algunos años, pero el mensaje que queremos es de que hoy, tenemos recursos para quienes hagan esta renovación, puedan tener el incentivo a la capitalización rural, del 40% para el pequeño productor y del 30% para el mediano productor. Los invitamos a que se acerque a su comité de cafetero del departamento y puedan tramitar con los intermediarios financieros estas solicitudes de crédito. Buenos días don Pedro, ¿y por qué trae esa cara? No mi doctor, aburrido con la baja producción de mi ganado, la sal que utilizo ya no me da resultados. Don Pedro, mejor use ganasal, ganasal da tan buenos resultados que es la marca oficial de ASO CEU. Ah, entonces no se diga más mi doctor, véndame ganasal. Ganasal, salen mineralizadas, proteínadas y energizadas, bloques nutricionales y grasas sobrepasantes, ganasal, ganasal y más de 50 años de experiencia. Ganasal, porque los que saben, eligen lo mejor. Los pequeños productores de esta región del país han sido muy juiciosos trabajando por el tema de calidad, sacando sus cafés especiales, sus cafés diferenciados, sus cafés de excelentísima calidad que a través de Cafisur lo pueden ubicar a través de microlotas en muchas regiones del planeta. Eso es el negocio moderno del café, donde dejamos de ser productores de una gran materia prima que se vende como un commodity a ser productores de unos pequeños microlotes exclusivos prácticamente gourmet que llegan a las mejores tazas en el planeta. Bueno, muy buenos días, nos encontramos en la feria Expo Cafisur 50 años y en este momento pues estamos mostrando algunas de las actividades que se realizan dentro de nuestra actividad cotidiana, que no solo es café, en este momento pues estamos exhibiendo algunas de las otras actividades en las cuales nosotros hacemos partícipes en el sur del Tolima, como lo son la implementación de huertas caseras, donde el objetivo es velar por la seguridad alimentaria de todo el sur del Tolima, donde podemos hacer implementación de cultivos que son de pancoger. Esas huertas caseras son promovidas por diferentes programas de entidades internacionales como lo es Mercy Corps, que también es un programa que trabaja contiguo con el café, programa de Naciones Unidas que también trabaja el tema de cacao, donde se han operado más de cinco proyectos en todo este tema de producción agroalimentaria. Para el tema de cacao específicamente, debido a todo este cambio climático que se ha presentado en el sur del Tolima y no solamente en el sur del Tolima, sino en todo el país, y es que ha ocurrido un tema de migración productiva y como es de saber, en la cooperativa de caficultores hay más de 2.300 asociados y hay algunos agricultores que se encuentran en la zona marginal baja cafetera que se encuentra comprendida entre los 1.200 y los 1.300 metros sobre el nivel del mar, donde las producciones de café ya no son las deseadas debido precisamente al calentamiento global y esto ha hecho que algunas plagas sean mucho más incidentes en los cultivos. Una de las estrategias que tiene Cafisur es la implementación de estos cultivos como lo es el cacao que va detrás del café y este es un cultivo muy rentable puesto que la comercialización mundial del cacao se basa en dos características, una el sabor y el aroma y la otra ya es el cacao que se comercializa a todo nivel del mundo que es el 80% del cacao que se trabaja. Afortunadamente para Colombia es un país que produce cacao fino de sabor y aroma y nosotros lo estamos produciendo y por eso de ahí que la cooperativa de caficultores del sur del Tolima ha velado por implementar este tipo de programas para que en estas zonas donde hay alta incidencia de placas y enfermedades para el cultivo del café hacer la implementación del cacao que es un cultivo que va detrás del café y pues obteniendo muy buenos precios ya que se cuenta con unos aliados comerciales estratégicos los cuales están dispuestos a pagar incentivos por calidad y incentivos por aroma y sabor que es lo que todos los productores de cacao producen al sur del Tolima. Hay muchos programas, en este momento estamos trabajando un programa que es para beneficiar a 2.000 familias al sur del Tolima y el cual pretende reactivar la cadena de cacao al sur del Tolima haciendo una implementación de 6.000 hectáreas de cacao a productores que se encuentran en zona marginal baja cafetera y a los productores normales de café al sur del Tolima. Para el tema de café se está implementando un sistema modular el cual tiene una optimización del agua de aproximadamente el 90%. Es ese sistema modular que se encuentra al fondo el cual nos permite hacer un ahorro de agua de aproximadamente el 90% en el beneficio del café para producir un kilogramo de café pergamino seco actualmente un productor está gastando entre 40 y 50 litros de agua con este sistema modular se puede producir un kilo de cacao seco pergamino de café seco pergamino con solamente 5 litros de agua lo cual nos ayuda a todos los productores de café del sur del Tolima a tener un uso más eficiente del agua y por ende a disminuir los costos de producción del mismo. La cooperativa de caficultores del sur del Tolima como es bien de saber está cumpliendo 50 años y la invitación es a que las personas se acerquen al sur del departamento a que vean las diferentes líneas productivas que se manejan que aparte del café que es la principal línea productiva que tiene el sur del Tolima se cuenta con el cacao que es la segunda línea productiva se tienen temas de aguacate, se tienen temas de caña panelera se tienen temas de ganadería, se tienen temas de incluso hay algunas zonas donde se produce mucho tomate entonces la idea es que vengan y conozcan el sur del Tolima y vean lo que esta organización está haciendo por las personas, por los campesinos del sur y que hay alguna alternativa o hay alternativas rentables para lo que tiene que ver con la producción agrícola dentro de todos los procesos que se han implementado se ha podido hacer erradicación de cultivos ilícitos por el cambio de cultivos que son muy promisorios y son altamente rentables y los que velan por el relevo generacional en el campo y la producción agrícola y pecuaria bueno amigos televidentes si se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese a nuestro canal de youtube ahí se suscribe y puede observar cualquier programa del mundo del campo a cualquier hora del día o de la noche en cualquier parte de este planeta Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo de nada sirve que ustedes inviertan en un equipo si no cuentan con el respaldo en servicio y en repuestos de una marca determinada en nuestro caso distribuidores nosotros de tractores Cubota contamos con un amplio servicio técnico a nivel nacional que nos permite garantizarle que tengamos en stock los repuestos que usted necesita en caso de existir un repuesto de aquellos que por su rotación no se consiga en el momento estamos en la capacidad a través del grupo empresarial de importarlo, transportarlo y tenerlo nacionalizado y tenerlo en nuestras instalaciones en la mayor redad posible lo más importante es que ustedes sepan que nosotros tenemos la solución en camino porque sabemos y somos conscientes que cualquier inconveniente o problema que usted tenga en el campo en el área de producción eso representa dinero por lo anterior lo invitamos a que visiten nuestras instalaciones en todo el país en las principales ciudades y será atendido oportunamente Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo Los equipos para jardinería profesional los encuentra en la nueva tienda de agrocercas Agrocercas Guadañas, motosierras, sopladoras, cegadoras, energía solar, seguridad perimetral, básculas y herramientas para el campo Búsquelas en Agrocercas Agrocercas Limitada Grandes soluciones a las necesidades del campo Master LP, la ivermectina al 4% de liberación programada Proteja a su ganado por más tiempo de parásitos internos y externos Master LP le garantiza al animal una ganancia de peso superior gracias a su periodo de acción más prolongado Master LP, otro producto ourofino El más grande laboratorio brasileño, ahora más cerca de usted Adquiéralo en su almacén veterinario de confianza Bueno, muy buenos días, en el día de hoy nos encontramos celebrando aquí en Chaparral, Tolima Los 50 años de Cafisur, que es la cooperativa de caficultores del sur del Tolima La cual nos invitó por medio de su gerente, invitó a la asociación CEU a participar en este evento Y pues gratamente sorprendidos de estar aquí, de ver el empuje de las gentes de Chaparral Y definitivamente de una organización, de una empresa que es la cooperativa de caficultores Cafisur Que evidencia realmente el trabajo arduo de 50 años Y el esquema de productividad que tienen como empresa El cooperativismo, digamos que gira en torno alrededor de esta misma empresa Y los resultados que han obtenido posicionándose a nivel nacional como una de las cooperativas más importantes Comercializadoras de café en el país Yo diría que este es un ejemplo muy importante Para que el país se fortalezca gremialmente En el entendido de que cuando nos invitaron a participar en este evento Al menos yo desconocía la importancia y la trayectoria que tenía o que tiene esta empresa Y al llegar acá pudimos evidenciar en cifras y con realmente la organización y el montaje de este evento Realmente el impacto que tiene Cafisur en el sur del Tolima La asociación CEU está participando en esta feria De la mano diría yo que es una de las entidades más importantes comercializadoras de café Y es así como evidenciamos un futuro importante En la medida en que gremialmente Tanto Cafisur como la asociación CEU Tienen un posicionamiento cada uno en su renglón Unos con café y los otros con ganado CEU Pero estamos abiertos a la posibilidad de poder aliarnos de alguna manera Para fortalecer todo el esquema agrícola y ganadero en el sur del Tolima La invitación que nos hace el doctor Luis Ernesto Báquiro Gerente de Cafisur Directamente a la dirección ejecutiva de la asociación CEU Nos trajo a presentarles aquí a los ganaderos y a las personas interesadas En el tema de selección y mejoramiento de ganado CEU Una charla que les va a facilitar realmente tomar decisiones de selección En el momento en que vayan a adquirir un reproductor CEU Yo diría que la charla es una charla desde el punto de vista técnico Muy importante porque el ganadero está en condiciones De asimilar los parámetros mínimos que debe tener en cuenta Para poder seleccionar un toro o una vaca para su finca Y a la vez identificar en esos animales que tienen la finca Las debilidades que puedan tener en conformación Esa fue en esencia la charla La gente y los asistentes quedaron entusiasmados y comprometidos Y entendieron el mensaje de la importancia que tiene De conocer sus ganados De identificar cuáles son los defectos más importantes Que puedan tener en sus atos Y a la vez de utilizar toros CEU puros Que mejoren esas características que son consideradas indeseables en un ato En el entendido del mejoramiento genético La selección por características de conformación Es y seguirá siendo una forma muy importante De hacer mejoramiento Y de lograr longevidad de los ganados en un ato Independientemente de la raza que estemos hablando Este fue como el mensaje que se les transmitió a los asistentes a esta charla Además de una charla muy interesante Sobre todo el tema de manejo de pajillas de semen Y manejo de todo lo que es la industria La industria de la congelación de semen Y de la credibilidad que tienen las empresas Que están haciendo este tipo de trabajos a nivel nacional A cargo de Eje Genética Empresa Genética Especial Del doctor Jorge Echeverry Quien tuvo a bien poder transmitir estos conocimientos Que simplemente redundaron en algo muy concreto Y es utilice genética Utilice la inseminación artificial Y con esto usted va a lograr superar Los estándares productivos y reproductivos de su ato Estamos invitando muy cordialmente A todos los ganaderos a nivel nacional Y especialmente a los ganaderos O los interesados en mejorar sus datos Aquí en la zona de Chaparral Tolima Y el sur del Tolima A que visiten la página web de la asociación A que revisen todos los temas Todos y cada uno de los temas De los cuales hablamos En estos dos días de trabajo Y de conferencias Para que se vinculen de una forma directa a la asociación Entrando a la página Conociendo los trabajos Los proyectos Los programas de mejoramiento Los artículos Y las herramientas de mejoramiento Que tiene la asociación CEU Para todos ustedes La página web de la asociación CEU Es muy fácil accesar a ella www.asocu.com Ustedes allí encontrarán Todo lo que es la historia de la asociación Las características de cada una de las razas Que registramos Los trabajos que hacemos con cada una de ellas Los resultados de esos trabajos Que les van a poder permitir compararse O verificar las cifras Digamos que manejan los ganados puros en Colombia Versus las cifras que puedan tener en sus datos Y poder tomar decisiones Con respecto a mejoramiento Tanto productivo como reproductivo Entonces nos estamos invitando A que participen Y se vinculen De la forma que ustedes A bien tengan a la asociación CEU Iniciando por leer Y recorrer la página web De la asociación CEU Que tiene un contenido importante Y de mucha utilidad Para todos los ganaderos Para animales élites Como los que usted tiene Un producto diferencial Roldivitasan ATP Vitaminas Minerales Y aminoácidos Roldivitasan con ATP Energía para su ganado Encuéntralo en Paisagro, Bogotá Y en su nueva sede Del Eje Cafetero Kilómetro 7 Vía Pereira Cerritos Uscuarna y Multigangas Unidos al servicio del campo En Antioquia Y el Magdalena Medio Encuentra en Multigangas Una completa línea De productos agrícolas Y forestales Uscuarna Las mejores herramientas Diseñadas para las más Exigentes tareas Guadañadoras Motosierras Y equipos para el campo De alto desempeño Uscuarna La marca que domina el campo Cafisur es el ente organizador Es la gremiación Es la gran familia Pero de quien De esos raizales nuestros Que están en la cordillera Produciendo Cafecito En unas pequeñísimas Unidades de producción Donde ya se le está dando El valor Real A ese tipo de productos Que ellos sacan Cafés Hurmet Cafés Con unas características Únicas en el planeta Y cafés diferenciados Es decir Ese cafecito Que se saca De la finca De Don Julanito En el municipio De Chaparral Departamento del Tolima Con esas características Se va a ser comercializado En el gran mercado Internacional Pero de los cafés De alto valor Eso es lo que tenemos que hacer Nada nos ganamos Con sacar un producto De excelente calidad Si no nos reconocen Esa calidad En forma de plática Que es lo que a todos Nos interesa Sí, muy buenos días Un saludo A todos los Televidentes De El mundo Del campo Nos encontramos En la ciudad De Chaparral Al sur Del departamento Del Tolima Acompañando A Cafisur En la celebración De sus 50 años De existencia De desarrollo Que le han aportado A la economía Del Chaparral Y del sur Del Tolima Para los campesinos Para los campesinos Cafeteros De este sur Del departamento Queremos sumarnos A esta celebración Y por supuesto Felicitarlos Porque consideramos Que este país Se ha construido Desde el campo Colombiano De la mano De los cafeteros De los hombres Y mujeres Que desde muy temprano En la mañana Se despiertan Y comienzan Las labores Para desarrollar Este sector De la economía Tan importante Para Colombia Por eso Agradecemos Este espacio Para decirles Que nosotros Desde la comisión Quinta de la cámara Que tiene que ver Con el sector agropecuario Hoy también Estamos trabajando De la mano De Cafisur Para los cafeteros Y por supuesto De todo el sector Del campo Del Tolima Y de Colombia De la mano Del señor Ministro de Agricultura El doctor Aurelio Irragorri Desde la comisión Quinta de la cámara Que tiene que ver Con el sector agropecuario Estamos apostando A los desarrollos De estos proyectos De mediano Y largo plazo Como es el tema Que hoy lidera Cafisur Con el apoyo nuestro Y el Ministerio De Agricultura Y más exactamente La Agencia De Desarrollo Rural En la construcción De una planta De secado Que va a beneficiar A 24 mil familias Cafeteras Del sur Del departamento Y entonces Ahí podemos Aunar esfuerzos La dirigencia Política Del Tolima El Congreso De la República Y por supuesto El gobierno nacional En cabeza Del Ministerio De Agricultura Decirle A los cafeteros Que en estos 50 años No solamente Encontrarán El apoyo nuestro Como tolimenses Como dirigentes Del sector político Y que podamos Demostrar Como lo hemos logrado Hasta ahora Con el apoyo Del gobierno nacional Que podemos Seguir Denamizando El desarrollo Y el crecimiento Económico De un sector Tan importante Para Colombia Como es el sector Cafetero Y por supuesto El poder nosotros Acompañarlos En la celebración De estos 50 años De existencia Donde hombres Y mujeres Le aportan Cada día más Al desarrollo De esta importante Actividad cafetera Por eso Para todos los cafeteros Del sur del Tolima Del Tolima Y de Colombia Un saludo especial Un abrazo especial Pero sobre todo A Cafisur En sus 50 años De existencia Y de aportes Que le han hecho A la economía Del sur Del departamento De igual manera Queremos expresarles También Desde Estos espacios Que nos Facilita Este importante Medio Para dar a conocer Las gestiones Que se han venido Adelantando De la mano Del gobierno nacional Para estas regiones Del sur del Tolima En otros sectores Tan importantes Como lo es APROSUR La asociación De productores Del lácteos Del sur del Tolima Que cobija Sectores Tan importantes Productores Pequeños Productores De leche De Roncesvalles De San Antonio Río Blanco Y este importante Municipio De Chaparral Para poder Asociarlos Para poder Buscar El apoyo Del gobierno Nacional Y poder Desarrollar Una cuenca Lechera Muy importante En este sur Del departamento Con el apoyo Del gobierno Nacional Del ministerio De agricultura De la agencia De desarrollo Rural Y apostarle A otros temas Importantes También del sector Como es Apoyar A los pequeños Y medianos Productores De leche Que me parece Que necesitan Hoy más que nunca El apoyo Del gobierno Nacional Y también De la mano De aquellas Asociaciones De productores De cafés Especiales Que hoy Que hoy Le brindan Una posibilidad También A los productores De que El gobierno Central A través del Ministerio De agricultura Podamos impulsar Temas Como es Coagrohermosas Del sector Del cañón De las hermosas Y como es Calarama En un tema De cafés Especiales En un importante Proyecto De cerca De 2.630 Millones De pesos Que también Nos ha apoyado La agencia De desarrollo Rural Para el doctor Jechen Para el vicepresidente De la agencia Nacional El doctor Juan Manuel Londoño Y por supuesto Con el apoyo Del señor Ministro de agricultura El doctor Irragorri Como ministro Tenemos que Expresarles De la mano Del señor Alcalde Chaparral El doctor Humberto Buenaventura Lazo Como también Lo ha ido haciendo El doctor José Criollo Como directivo De la comercializadora Del castillo Y que ha logrado La asociatividad De más de 100 Campesinos De estos importantes Municipios Y hoy de la mano También de Cafisur El doctor Luis Ernesto Báquiro Como gerente Que lidera Este proceso En el sur Del Tolima Y que beneficia Más de 24.000 Cafeteros Entonces Para todos ellos Para el gobierno Nacional Y por supuesto Para los Pequeños Campesinos Pequeños Productores No solamente De café Sino del sector Ganadero Y el sector Lechero Como también De los productores De cafés Especiales El gobierno Nacional Y nosotros Hemos venido Haciendo Importantes Esfuerzos Para poder Aportarle A la economía De esta región Del sur Del Tolima Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Aquí en campo Es cuando Demostramos El valor genético Que tiene nuestra semilla ATL 200 Donde es cosechada En los campos De Bolivia Por nuestra casa Matriz Agripal Con un 34% De humedad ATL 200 El híbrido forrajero De tropical sis Muy buenos días Amigos Del mundo Del campo Nos encontramos Acá ya Prácticamente Culminando la feria En Chaparral Tolima En este sur Del Tolima Tan hermoso Tan apreciado Ha sido Un balance Muy satisfactorio Desde todo Lo que se tiene Que ver Con la parte Del agro En el marco De la celebración De los 50 años De la cooperativa Se tuvieron varios eventos Que comenzaron Desde el día viernes Precisamente Con los actos Protocolarios De la celebración De los 50 años De la cooperativa En el Coliseo Mayor Acá en Chaparral Con una asistencia De alrededor De unas 400 personas Tanto del sector Cafetero Como de algunas instituciones Que han venido Trabajando Articuladamente Con la cooperativa De caficultores Del sur Del Tolima El sábado Ese mismo viernes Tuvimos la presencia Del profesor Yarumo Acá en el Coliseo De ferias Donde hubo un acto Pues muy especial Con los caficultores El día sábado Hubo un evento Muy especial Que fue el concurso De arriería Donde participaron Varios arrieros De todo el Tolima Alrededor de unos 25 30 arrieros Vinieron aquí A participar De este concurso Que la cooperativa Realiza cada año En el evento Y en el marco De las ferias Y fiestas Esta vez Se quiso hacer En el marco De los cumpleaños De la cooperativa De caficultores En la noche Se tuvo una noche De integración Para toda la comunidad Especialmente Para los caficultores Donde se contaba Con la participación De dos orquestas La nota 13 Del ejército nacional Una orquesta De talla internacional Y también contamos Con la compañía De J.R. Quintero Y sus famosos hispanos Como también El grupo Norteño Los implacables Se disfrutó Hasta tardes Las horas de la noche De una manera Muy especial Hoy ya Domingo Estamos acá Seguimos con la exposición Bovina Las personas Están disfrutando En este momento Vienen Hay harta influencia Afluencia De público Acá En el coliseo De ferias Acá en Chaparral La invitación Y más que la invitación Es dar el agradecimiento A Sosebú Que es Quien se vinculó Directamente Con la cooperativa De caficultores Para poder realizar Este evento Tan importante Acá en el sur Del Tolima A todas las casas Comerciales Que hicieron Parte de la exposición En cada uno De estos días A la administración Municipal También pues Por ser Los terrenos Y el espacio Aquí en el coliseo De ferias Y a todas Las personas Que vinieron Aquí al coliseo De ferias A participar De cada uno De estos eventos Un gran agradecimiento Por todo lo que han hecho Por esta gran empresa Y ojalá Sigan Cada año Participando De estos grandes eventos Respalda y garantiza Derco Amigos productores Muy buenos días La seguridad Y el confort No son un lujo Hoy en día En el campo Derco Con nuestra marca Valtra Trae el A850 De 90 caballos Tractor muy versátil Para todo tipo De terrenos En Colombia Recuerde amigo Productor Valtra La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda y garantiza Derco Acá en los cultivos Que estoy trabajando Yo utilizo Los fertilizantes De la línea Tropical Seeds Porque en ellos He encontrado Mayor eficiencia En el crecimiento De las plantas Mejor color De cada planta Mejor floración Por eso yo recomiendo Estos productos Nueva línea De fertilizantes Importados por Tropical Seeds Con el apoyo De PSW Bueno amigos Taledientes No olvidemos Entonces nuestra cita Mañana bien tempranito 4.45 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional de RCN En nuestra tele Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro Subtitulado R